A toda la gente nos pasan cosas en la vida, la vida, la muerte, algunos parten, otros se quedan, y para todos los que parten, inesperadamente, siempre cariño y un abrazo a la estrella. ¡Aguante, Pepe! ¡Aguante, Pepe! ¡Aguante, Pepe! ¡Aguante, Pepe! No encontrarás ni el bien ni el mal. ¡Aguante, Pepe! No encontrarás ni el bien ni el mal. Así que hoy voy a sumerirme abajo del cielo a ver si encuentro algo que me pueda calmar. Después del agua que más se va a robar, no se consientan en esta ciudad buscando solo un poco de paz. ¡Aguante, Pepe! 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 Gracias.